¡Apaca viene ahí! ¿Se sigue aparcado bien ahí, eh? Ahora se va a aparcar allá lejos Yo soy yo lejos ¿Cuáles son rayas? ¿Estás jugando? ¿Ves? ¿Eh? Ya la moto, ¿eh? ¿Qué? El coche amarillo El coche amarillo se ha caído, ahora lo buscaremos, ¿vale? ¿Pero vas? Va, 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 búscalo, ¿vale? 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 ¿Vale?